Muy buenos días, ¿cómo andan? Espero que bien. Voy a salir al patio, aquí enfrente de la casa de mi suegra. Traigo mi biblia y voy a sentar abajo de aquel palo a leer mi biblia y hacer unos apuntes. Aquí traigo mi bolsita con mis marcadores y todo. La mañana está bien bonita y como mi cuñada tiene gallinas y el gallo. Tiene un gallo nomás y unas gallinas y se escucha bien bonito el cantar de los gallos, los pájaros. Y el camilón de viene ahí a la carrera. ¡Ay, mi papá! Se siente que no hay zancudos, ojalá y que no. Supuestamente que hoy va a llover. Voy a sentar aquí en esta mesita a leer mi biblia. ¿Qué traes en ese hocico, Camilo? Quiere que la aviente la pelota, mermita, con bachazos carrerotas. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Camilo? Está sentado, listo. Una, dos, tres. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, sí hay zancudos, me andan en la cara! Solo que hay bastante polen y las sillas tienen mucho polen. No me voy a recargar. No sé si pueden ver todo eso verde, creo en la cámara no se ve. Pero es puro polen. No sé si voy a aguantar acá porque hay bastantísimos. Esta es mi biblia. Mi esposo se acaba de ir a trabajar, a hacer yardas. Hoy estamos a viernes. Hoy no trabajó en su trabajo regular porque no iba a haber mucho trabajo hoy. Sí. Ok, voy. Voy a leer en el libro de Esgras. El libro de Esgras No, las vayas a corretear, Camilo. Les gusta comer el arroz. Esta gallina de café se ve que es bien briosa. Como que le da miedo porque es nueva. La blanca y la café son nuevas. Estamos pensando que Luna ya tuvo sus bebés porque ya se le bajó su panza y anda como bien flaca ya. Solamente que no sabemos dónde los tiene. Y vamos a ver con la Mimi. Vamos a buscar a ver si los encontramos. A mí se me hace que los tiene abajo de esa casita. Nada más que pues esa casita es del vecino. Y no sé si se vayan a enojar que andamos para allá. ¿Y de dónde lo encontramos? ¿Qué están haciendo ahí arriba? No creo que lo estuvo ahí arriba ni que fuera pájaro. Luna, ¿te vas a dar un abarajonazo? Miren nomás. No, no creo que los haya tenido ahí arriba. No, no más. ¿Qué andas haciendo Luna? Ya empezó a llover. Mi esposo se fue a trabajar a las yardas. Y me dice más que se van a tener que regresar porque pues está lloviendo. ¿Dónde podría tener sus bebés? No creo que están ahí arriba. ¿Dónde están tus bebés Luna? Luna, le vamos a dar de comer a Luna. Yo no sé quiénes son sus dueños de ella. Pero imagínense ya con todos los bebés que tuvo, que sabes cuántos tendría. Va a haber un gataje aquí. Voy a ir a hacer el aseo. Esta vez me tocó a mitad de mes. Ando buscando las llaves para entrar a Lilia. Se las tengo en otra bolsa. Déjenme las agarrar. Aquí están. Desde aquí a cada persona que hacemos el aseo nos dan una copia de llaves. Para poder entrar. Mi esposo anda por allá trabajando haciendo yardas. Aunque siento como que no iban a hacer muchas yardas el día de hoy. Porque está mojado. Ya me voy a irme a poner mis zapatos. Vénganse girls. Mientras que yo ando por allá. Pues les doy una lista a las niñas para que hagan limpieza. Les voy a enseñar la lista que les hice. Se las puse aquí en el refri. A la Mimi le toca limpiar el baño. Aspirar la sala. La cocina. El comedor. Y la entrada de la puerta. Y tiene que limpiar la mesa del comedor también. A la Prissy le tocó recoger la sala. Y acomodar las almohadas que tenemos en el sillón. Que son poquitas. Luego recoger ahí dentro de la televisión. Y poner todos los zapatos en donde van. A la Kayla le tocó lavar los trastes. Guardar todos los trastes limpios. Limpiar la mesa grande. Que es la mesa de la cocina. Y limpiar. Ah, de cuentas que limpiar toda la cocina. Miren nada más como se mira la cocina ahorita. La Prissy ya anda limpiando a canta la televisión. Porque aquí tenía muchos colores. Y no sé qué tanto. Esas son algunas de las cosas que pongo a las niñas que hagan. Pues Kayla ya lava su ropa. Toda su ropa ahí a la lava. Yo no me preocupo de nada de eso. Pues tienen que limpiar también sus cuartos. A la Mimi todavía yo le limpio más o menos. Porque siento como que le hace falta un poco. Kayla normalmente siempre tiene su cuarto limpio. Recogido, organizado y todo. El día de ayer se pasó haciendo pulseras. Miren todas las cosas que tiene para hacer pulseras. Aquí tiene algunas cosillas de que andaba haciendo. Pero como digo, normalmente ella siempre tiene el cuarto recogido, organizado. Sus cajones. Bueno, esta está más o menos. Sus cajones los tiene bien organizados. Mimi limpió su cuarto ayer. Pero no atendió su cama. Limpió todo. Lavó estos porque tenían como pegado este gloss para los labios. Tenía pegado y limpió también todo aquí. Es como tiene ella acomodada sus cosas. De su ropa me encargo yo. Aunque tengo que sacar ya ropa que no le queda. Y quiero acomodar bien como todo lo con manga, sin manga, manga larga. Yo ya me voy a ir. Dame mi vuelta. Acá la puse. La iglesia ustedes ya la han visto y no está tan grande. Así que no es tanto como de limpiadera. Que digas tú que a la jija me voy a echar horas. No. Voy a cambiar bolsas porque me voy a llevar mi cámara y traigo el tripié. Con un tripié chiquito para que me quepa. Mi tarjeta. Mi licencia también. Se me van a olvidar. Es todo lo que me voy a llevar yo. Pues acabo de llegar a la iglesia. Ahora la iglesia se ve diferente. Les voy a enseñar lo que hicieron aquí. Como estamos a mes de marzo. No sé si la pastora hizo esto. Pero es como una piedra. Representando cuando resucitó Jesús. Además algo muy creativo y está bonito. Tiene los lirios. Tiene como un manto, la piedra y todo bien bonito. Hoy sí se ve un poco desorganizado. Pues porque ha estado viendo oculto y todo eso. Aquí ya se ve diferente también. Los pandilleritos como para los niños. Estos yo los toqué el domingo pasado. Cuando a mí me toca hacer el aseo. Me gusta empezar siempre con el templo. Es lo primero que me enfoco. Especialmente aquí en el púlpito. Porque como tengo en mente de que voy a aspirar. Quiero empezar a barrer todo el polvo hacia la carpeta. Así para no tener doble trabajo. Ya trajeron garritas. Son las que yo andaba buscando la última vez. Y ya trajeron lo bueno. No sé si o si. Estamos buscando el limpiador para la madera. Este. Para limpiar ahí en el altar y todo. Voy a limpiar todo esto. Lo de madera. Estos son los clinics. Estos no los tengo que cambiar porque están llenos. Este también. Muy bien. Yo la mesita esta la veo como que está muy amontonada. Como que se ve mucha cosa. Pero no quiero moverla. Solamente voy a quitar todo para limpiar. Pero voy a volver a poner todo como estaba. Estas son las listas del aseo. Ahora ya somos más. Se dice. Trabajamos en la viña del señor. Y nada de lo que hacemos es en vano. Gracias por su ayuda. No sé si acuerdan la vez pasada. Que les mostré cuando yo estaba haciendo el aseo. Que esta mesita la teníamos en otro lugar. Pero ahora la movieron aquí. Y como digo. Para mi gusto se me hace muy amontonada. Pero pues no le quería meter mano. Así que nada más me puse a limpiarla. Bueno a mover todas las cosas y a limpiarla. Como todas estas bancas pues son de madera. Me puse también a darle una pasada con el spray y el trapito. Lo que me gusta de este spray es que no te deja la madera grasosa. Ya limpié todas las bancas. Y ahorita lo que voy a hacer. Voy a acomodar todos los cimitarios. Los libros de coros. Los voy a ir poniendo aquí. Nada más que estén acomodados. Porque esos de aquí son libros de escuela dominical. Eso no sé quién es. Se lo voy a dejar. Si hay basura lo voy a tirar. Esto lo voy a poner aquí. Y es lo que voy a ir haciendo en cada banca. Esto ya lo arreglé. Esto ya. Ok. Y estas Biblias. Estaba viendo que las pusieron ahí atrás. Como les dije que tenemos pastores ya. Ellos son jóvenes. Están como nuestra edad. Y tienen una visión. Ahorita les voy a enseñar como la pastora organizó todo en la clase de los niños. Bien bonito organizó todo. Ustedes pudieron ver en mis videos pasados. Que estaba como un amontonadero. Entonces pues yo no quería meterle mano. Porque no sé si tenía que pedir permiso o no. Entonces ella ya lo tiene todo acomodado. Y yo le dije que sí que quería que le viniera a ayudar. Pero me ganó. Ya está todo bien acomodado. Estas Biblias como que las compraron para extra. En caso de que venga como personas nuevas. Y los pusieron acá. Que aquí tienen más. Y se me hace muy práctico. Está esto para que huela. Y todo esto son todos los misioneros que tenemos de nuestra iglesia. Y pues aquí están trataditos y todo eso. Todavía no acabo de acomodar. Ya para ponerme a aspirar. Y voy a trapear. Este va a ir en la clase de los niños. Y miren este bote de basura. Wow. Esta aspiradora es de la marca Shark. Y la verdad que sí aspira muy bien. Tengo planes de comprar una para mi casa. Pero pues me puse a aspirar ya todo aquí. Todo el templo es pura carpeta. O sea bueno toda la iglesia es puro carpeta. Solamente los baños son de tile. También el piso del púlpito pues también es como de maderita. Pero ya todo lo demás es carpeta. Entonces sí se ocupaba una buena aspiradora. La que teníamos antes no aspiraba muy bien. Era como media chafita. Ya terminé el lado del templo y todo eso. Estoy sudando. Tengo bastante calor. No sé si se pueden ver que estoy sudando. Me gané. Siento que me tardé. Les voy a enseñar aquí la clase. Este closet lo usaron para organizar todo lo de las manualidades para los niños. Como marcadores. Lápices para colorear. Más marcadores. Muchas cosas que tienen aquí. Pinturas. Libros. Resistol. Estas pistolitas de resistol. Muchas otras cosas que tienen aquí. Miren. Todo esto está organizado. Miren lo que dice aquí. El futuro de la iglesia se encuentra en esta aula. Miren las manos. Ya cambiaron aquí lo de la clase porque estaba bien lleno de cosas. Aquí hay libros. No sé si esta manta la van a usar como para contar historias. Aquí hay un pizarrón. Aquí hay gis. Miren qué bonito. Estas mantas las usaban cuando yo estaba chiquita. Nos contaban historias con todo porque estas se pueden quitar. Miren. Se quitan y se pegan. Todo. Se quita y se pega todo. Aquí está esta mesa grande para todos los niños que se sienten. Y ahí arriba están todos los cumpleaños de cada niño. Pues la clase se ve limpia. Nada más le voy a dar una pasada a la mesa. Voy a aspirar. Y creo que es todo lo que voy a hacer porque como digo está limpia. Música A mi niña le gusta mucho venir a la clase dominical porque hacen bastantes manualidades y aparte les dan desayuno, les dan merienda. A la presi le encanta mucho que le den meriendas las snacks. Ya después de aquí a la clase me faltan los baños y no sé si voy a limpiar allá donde está, donde, cuando hay convivios. Cuando tienen la mesa grande yo creo que también ahí voy a tener que limpiar, no sé. Pero aquí la iglesia está la casa pastoral. Entonces ahí están los pastores. También ellos también hacen limpieza. Pero pues nos toca por cada fin de semana le toca a diferentes hermanos de la iglesia. Entonces como digo hoy me toca a mí. Y pues me gusta, me gusta andar aquí limpiando. Acá hay decoraciones como para cambiar en la iglesia. Todo esto son flores. La clase la terminé y ya me voy a pasar al baño. Ya lo barrí, bueno el baño de las mujeres. El espejo lo acabo de limpiar, ahorita voy a limpiar aquí. Voy a echarle todo a este alrededor para que se empiece a marinar. Como si fuera un pollo. Siento que me estoy tardando bastante la vida, la verdad. ¿Por qué me estoy tardando? No sé por qué. La pastora me acaba de traer agua. Agua con hielos. Ay, lo bueno que tenía mucha sed. Ya me acabé de limpiar este baño, solamente ahorita tengo que trapear. Ahorita me voy a pasar las cosas de limpieza para el baño de los hombres. Y este es el cuarto que digo que no sé si lo voy a limpiar. Yo creo que sí, lo voy a aspirar nada más. Huele a pura comida, me dijo que estaba haciendo de comer. Huele como a papas con carne. Eso que me hacía aquí, pero... Ya, ya me voy a apurar para limpiar. Ok, este baño ya está. Voy a poner la basura aquí. Ya lo trapeé. Lo que usé fue... Usé el Swiffer, este de aquí, para trapear. Y quedó bien limpio, miren. Bien limpio. Y este lo voy a pasar para acá. Así es como me quedó la iglesia. Bien limpia, ya puse spray y todo para que huela bonito. Spray desinfectante. Y el tapete que estaba aquí lo cambié y lo puse así porque estaba de esta manera. Y pues lo aspiré y todo, trapeé y todo ahí arriba. Y me quedó bonita. Ya voy a sacar las bolsas de basura. Y voy a barrer el porche también. Esta la voy a sacar. A ver si tienen todavía los botes de basura enfrente o los cambiarían a otro lugar. No sé. Esta es mi primera vez haciendo el aseo. Ya que están los pastores aquí. Entonces voy a ver. No están allá donde siempre están. No sé dónde llevarla. Voy a fijar. No sé. No sé qué hacer. Voy a barrer el porche porque así hay hojas. La puerta a esta también le voy a dar una pasada porque miren. Muy buenos días. Ando aquí en el dólar general. Bueno, acabo de salir. Me pidieron de la escuela a la prisa y que llevara unos huevos. Y pues venía a comprarlos. Y los voy a llevar ahorita. Solamente que los tengo que poner como un dulce y ponerle cake. Mira, estos son dulces que compré. Sour Patch. Chicles también con la forma de huevito. Yo me he quedado de comprar estos pesos. Ahorita me lo voy a comprar. Se me antojaron. Y sí, pues ya tenemos que cerrarlo con chip. Pero quiero hacer rápido porque todos algunos mandamos que ir a hacer ahorita. Compré esta canastita. Espero que quepan ahí todos. Hoy la pedí que va a ir a su primera práctica de fútbol. Tengo que irle a comprar sus calcetas. Porque no he tenido tiempo de ir. Y pues hoy a la última hora voy a ir. Se le pone nada más así. Dijeron que le pusieran un treat. Y le voy a poner tape. Para que no se vaya a abrir. Porque son como muy... Muy delicadas estas. Le voy a poner el tape. Así. Que así nos dijeron que le hiciéramos. Lo voy a ir echando aquí a la canasta. A ver cuántos me traen. Está pasando gente. Y ya está porque tiene una cámara allí. Ay, me inmediato. Y ya terminé la canasta. Y así es como quedaron. Y copiaron bien todos. Son 24 huevos. Así que aquí hasta lo hubiera dejado a la escuela. Sobró más o menos de dulce. Ahorita lo voy a llevar a la escuela. Y después me voy a ir a una nursería. Se llama nursería donde venden plantas y eso. Porque Iván quiere que le vaya a buscar unas plantas. Unos árboles. Para una clienta que quiere que se las planten. Necesito ir a ver cuánto cuestan. Y cómo se llaman. Porque ni sabemos cómo se llaman. La señora nada más le enseñó fotos a Iván. Yo voy a ir a preguntar. A ver qué me dicen. La gengija no alcanza. Sí, creo que me voy a dejar de hacer un trozo de los huesos para mi hija. Los huesos, ¿vale? Gracias. Tienes que decirles a qué vienes para que te abran el portón. Mi esposo me mandó a esta nursería a buscar unas plantas. Bueno, son como arbolitos para una clienta. Y la señora que me tiene que ayudar está ocupada. Y yo ni sé ni para dónde dar. No sé yo dónde está. Pero les voy a enseñar este que es planta como de higo. Esta que está aquí es como una de las plantas que yo tenía en mi casa. Y crecen grandes. Solamente que se me secó. Aquí está otra. Crecen bien altas. Pero tienes que tener mucho cuidado con ellas. Pero tienen bastantes plantas. Miren esta puentecita que bonita. Ya encontré el árbol que quiere la señora, la clienta. Es este de aquí. Porque le tomó fotos y se la mandó a mi esposo. Miren estos. Son los que ella quiere plantar. No sé qué tipo de árbol sea. Pero ahorita voy a preguntar a cuánto está cada árbol. Miren crecen grandes también. Y tienen, echan como este tipo de flor. La señora quiere que mi esposo le dé precio. Pero pues como necesitamos saber cuánto cuesta cada árbol. Y en cuánto va a salir para comprar todas. Y pues cuánto le va a cobrar mi esposo de mano de obra y todo eso. Y ahorita tenemos a un tío de nosotros. Que yo nunca imaginé que mi tío iba a estar viviendo allí cerca mío. A él le gusta todo lo que tiene que ver con plantas. Entonces nosotros creo que vamos a empezar a hacer ese tipo de trabajo. Miren este qué bolitas hecha. No sé si será una fruta o qué será. Ese tiene bastantes. Pero tienen bien bonito. Aquí ahorita está todo verde. Estos que quiere la señora se llaman Paddle Brush Red Cluster. Y están a $269 cada arbolito. Esos que están aquí son los más chiquitos. Esos están a $149 cada uno. Sí están mucho más chiquitos que estos los grandes. Pero a mí se me hace que la señora quiera los grandes. Andaba buscando las azaleas o azelias. No sé cómo se llaman. Están a $29.99. Y estas no sé si son rojas. Se ven como si fueran rojas. Creo que sí. Autumn Fire se llama. Están bonitas. La señora quiere de estas también. Y queremos ver el precio conmigo. A $29.99. Tienen en rosita también en este color. Pero la señora quiere en rojo. Miren estas rosas. Qué bonitas están. Me gustan las amarillas. Les voy a enseñar las amarillas. Están estas que son un poquito más subiditas. Y luego están estas de acá que son más bajito el amarillo. Que son las que me gustan a mí. Me encantan. Miren qué bonitas. Están... Tiene una ladybug verde. Miren. Nunca había visto una ladybug verde yo. Oh my goodness. Todas las maceteras que tienen hechas de barro. Están bonitas. Tienen de diferentes. Miren estas de conejo. So cute. Siento que estas se mirarían bonitas. Enfrente de mi casa. En mi porche. También son de barro. Miren cómo son de ahí. La Prisiva era su primera práctica de fútbol el día de hoy. Le vine a comprar su pelota. Me dijeron que tiene que llevar el número 3. Aquí están todas las del número 3. Y estoy pensando en llevarle esta. O si no, esta. De aquí. Yo creo que le voy a llevar esta. Porque Noemi tiene esta de aquí. La mejor Pris. Si se equivoca. Se lleva la número 4. Que es más grande. Voy a llevar esta. Aquí están todas las calcetas de soccer. Y me gustan estas rosas. Pero no hay en talla small. Solamente en mediano. Iván dijo que le agarraron las moradas. Pero que se me hace que no tienen en small tampoco. Puro mediano. Oh sí, sí hay. ¡Yay! Le voy a agarrar unas moradas. La Pris. Me gustaría las rosas estas. Pero como digo, no hay. Le voy a agarrar unas grises yo creo. O le agarrar unas azules. Se le van a ver bonitas las azules. Oh, estas son dos pares por 11 dólares. Aquí tienen los chorcitos para la Pris. Están a 7.99. Estos no son de marca. Son así. Solamente sencillos. Le voy a llevar un extra small. Porque la Pris sí tiene cintura de avispa. Bien chiquitita. Mira, aquí está. Un extra small. Voy a ver cómo le quedaría de las cinturas. Oh, sí le queda a la Pris. Solo que está medio transparente. Están las bolsitas. Le voy a dar una azul del color de las calcitas. No, está en peligro. La Pris va a ir a su primer práctica de fútbol. Y está bien contenta. Anda súper excited. Ahorita la voy a cambiar. Le voy a poner. Solo que miren. La Pris tiene estos clics que le compró Iván el año pasado, creo. Andaba en la Karen me buscando calcetas para ella. Y había solamente como en colores. ¿Presión de las calcetas? ¿Te grabaste las calcetas? Ya me había espantado que no encontraba las calcetas. Pero se habían caído. Había naranja, amarillo. Pero no sé por qué le compré azules. No me acuerdo el tipo de zapatos que tenía. Miren qué bonitas. Están chiquitas. Son extra small. Porque mire las small. Y se miraban grandes. Como que le iban a quedar muy grande. Estos son los shin guards. Que le compré. Ya se los me di. Se le quedaron. Las prácticas empezaron la semana pasada. Que fue el martes. Pero la presidencia está enferma. No hemos conocido a su coach. Y al parecer. Bueno, el nombre de la coach es nombre hispano. Entonces yo creo que pues es para la señora. Y es el más chiquito que tiene. Es que tiene cintura de avispa. My beloved is... ¡Wow! Ok, bájate para que te quede bien. ¡Qué cute! Ok, siéntate. Vamos a ponerte las calcetas. Tu primer práctica de juego. ¡I can't wait for my soccer! ¡Aquí! Me quedaron bien las calcetas apenas. ¿Cómo va? ¿Así? ¿Qué era? Así. ¡Ay, mi madre! Dame la otra pata a un río. ¿Qué me dice ya? A la que quedaron, te quedaron zapatos. Te creció la pata de noche. Te voy a tener que ir a comprar otros. Es que iba a ser el medio. ¡Papí, chico! Si te duele, me dices. ¿Ok? Mami. Ahorita, Priscila, ahorita lo voy a tener. Eres tan delicada, Priscila. Sí. Mamita, es muy gracia. Y ahorita te lo pego. Priscila quiere ir perfecta. ¡Estoy emocionada! Espera, ¿esto es el último? ¿Esto es el último? Vamos a atascar de engel para que no antes estés agrañuda. ¿Cuántos gritos vas a echar, Priscila? A ver. Qué bonito si te ve el color azul. Parece como un balón. Priscila. ¿No te gustan mis peinados que te hago? Espérate, te voy a trenzar el pelo. A ver si trenzas en el pelo. No. Seguro. No. 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 ¿Puedes decirme cómo lo hice? Ok, sí. Tienes que volver a ir a tomar tu bola. Miren quién llegó a la práctica. Miren, llegó a la práctica de la prisa.